Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Elemore Games, la utopía del gamer. Soy Frazer y hoy les traigo un nuevo capítulo de Treehouse of Horror o de la casita del horror de los Simpsons y vamos a seguir aquí en nuestra travesía con los Simpsons y a ver que onda, vamos a ver, acuérdense que nos quedamos en lo que fue nada más y nada menos que combatimos a Kinomero y también tuvimos otro bonus en el siguiente capítulo que ya ha pasado y ahora vamos a adentrarnos en la siguiente fase, a ver cual, muy bien, muy bien, ahí está. Y vamos en este nivel donde Homero, en este nuevo nivel donde Homero tiene que combatir a estas naves espaciales, como ven, tenemos que irlas esquivando aquí, malditas, mira, y le estoy lanzando ahí. Mueran, mueran, malvadas, déjenme, que carro muy, ahí está, pidiendo permiso, pidiendo permiso Homero, ah, maldición, criaturas espaciales de mierda. No, no, me van a matar, me van a matar, me van a matar, ah, me quitaron la vida, increíble, increíble como me quitaron esta vida, a ver, vamos a ver, Homero, tranquilo, tranquilo Homero, vamos. Vamos, vamos, tú trata de esquívalos, mira, trata de esquivar estas basufias, trata de esquivar estas basofias, basufias, lo que sea. No, este carro no lanza minas, por lo menos, no, malvados, me están acabando mis vidas, rápido, a ver, vamos. Uh, muere, ah, malditos, me está matando. O bien, a ver. Y ya por poco me mata más, no, es posible, me están matando otra vez, si estamos haciendo algo mal. Debemos acabar con esas naves espaciales de Kodos y KAM. A ver, malditas. No, 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 déjame, déjame, no, jojo, jojo, y ya, acabé por lo menos con unas. Ah, mira, sus rayos. Homero, resiste, resiste Homero, eso es, bien, ya vamos, mejor. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, arrollalas, arrollalas, ya. Eso también, órale. Con permiso, con permiso, por favor. Con permiso, con permiso. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Homero, rápido, ahí, ya, ahí. Bien, ya, creo que ya lo logramos. Ahí está, el nivel número 6 completado. Recuerden que aquí seguimos con esta serie de los Simpsons en las casitas del horror. Y a ver, creo que ahorita viene ya el super bonus. Ok, muy bien. Ahí dice que cómo detendrán a nosotros los humanos con nuestras rosquillas o lo que sea. Dice que usarán la poción con nosotros. No, a ver, entonces, ¿cuál es tu idea? A ver, dinos cuál es tu idea. Ay, van a convertir, van a darle vida a la estatua del Mantecón. Como ven, el Mantecón va a cobrar vida. Muy bien, entonces vamos a elegir a nuestro personaje. Y vamos a elegir ahora a Bart. A Bart, a Bartman. Ahí viene, ahí viene el Mantecas, el Mantecas, cuido. Mantecas, 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 viene. Ah, malvado, malvado hijo de Sumoider. Ahí está el poder de las, de las nachas. Rápido, la rosquilla, la rosquilla. Aquí viene Mantecón. Maldito malvado Mantecón, muere, muere. Ay, sus rayos. Sus malditos rayos. Va, rápido, escóndete, rápido, corre. Rápido, utiliza tus botas de resorte. Tus botas resorteras. Malditos. Ya, me va a matar, me va a matar. Falta poco. Salta, salta, salta. Mira, maldito. Rafa, ayúdame, por lo menos. Dale, dale, duro. Muere. Estas cajas son la clave. Las cajas. Las cajas son la clave. Rápido, rápido. Pateala, pateala, pinche caja. Este es la clave, es la clave. Toma, Mantecón. Rápido. La maldición. Estamos fallando. Lo estamos haciendo mal. Y regresamos como Homero. A ver si Homero logra destener a este malvado. Recuerden en el capítulo donde los anuncios cobran vida. Aquí, ven. Donde esos cobran vida. Ah, malvado. Me estás, me estás haciendo enojar. Maldición. Necesito unas dop. Necesito unas cervecillas. A ver, rápido. Necesito abrir estas. Necesito abrir estas. No, 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 no. Muere, muere. Mantecón. Deja de estarme golpeando con tu donota. Malvado. Malvado. Déjame saltar. Homero. Uy, este cuate. ¿Cuántas vidas tiene? Carajo. Ya me tiene atrapado aquí. Me tiene ya todo ahí. Tengo que saltar. Tengo que saltar de aquí. Tengo que salir de aquí. A ver. Rebota. No. Malvado. Eso es. Dale con los panzazos. Vamos. Ya me he quedado atorado aquí. No. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Este wey no me va a dejar salir de aquí. Ah, que la canción. Quítate de ahí. Quítate. 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 Quítate, Homero. Quítate. Déjame salir. Uy, Dios mío. Vamos, Homero. Vamos, vamos. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Todavía. Todavía. De otro lado, por favor. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Toma eso. Toma eso. Ah. Allá. Ahora sí. Las super rosquillas. Las super rosquillas. Las super rosquillas. Muere. Muere. Muere con las super rosquillas. Uy, ya no. Ya se me cagaron las super rosquillas. Pam. Super golpes. Eso. Eso, Homero. Bien. Super patadas. Super golpes. De panzazo también. Eso es. Destruya mantecas. Destruya al arte. Como se llama aquí, ¿no? A ver. Vamos a tomar de las super rosquillas. Rápido, rápido. Uy. Las super rosquillas. Homero. Super Homero. Maldito, maldito. Oh, maldición. Ahí va. Ya, poco a poco. Y es que no se muere tan rápido. A ver. Ahí están las super rosquillas. Tómalas, tómalas, Homero. No las desperdices. No las desperdices. Me las tiró este güey. Ah. Muere. Ah, no. Las super... Ya. Creo que ya. Ya lo acabamos. Bien. Muy bien. Ya acabamos con ese malvado del art. Ese grandulón del mantecón. De las rosquillas. Como ven. Muy bien. Y a ver qué nos toca ahorita. Vamos a lograr otro stage más. Y en el siguiente video avalcaremos los demás niveles. A ver. Vamos a ver. Something strong and evil. Algo fuerte y malvado. Algo futurístico. ¿A Bender? ¿Van a traer a Bender? ¿A poco? ¿A poco? Un crossover. Un crossover como el que hubo con Futurama. A ver. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Recuerden amigos que si les gusta este video por favor dejen like. Suscríbanse al canal. Y también por favor compartanlo con sus amigos. Eso es muy importante para mí. Para que este canal crezca demasiado. Y tengamos más contenido. Porque en verdad quiero subir más cosas. Por falta de tiempo y por demás cosas. Pues no puedo hacerlo. Pero ahorita por lo menos estoy subiendo. Por lo menos cada semana dos videos. O un video ya por día. De lunes a viernes nada más. Y algunas ocasiones también los sábados o domingos. Y ahora vamos a escoger a Crossfit. En el último paso de este capítulo. Que vamos a explorar hoy. Ahí están los robots futuristas. Quieren atacarnos a todos. Con sus malvadas invenciones. Ahí está. Mira. Malvado Bender. Se vendió. Se vendió. Se vendió a Kodos y Kan. Se vendió. A ver. Vamos a ver. ¿Quién es más fuerte? Si Krusty. Si la familia Simpson. Contra este malvado. Más bien Sopenko Robot. Ya saben cómo. Es Bender. Homero. Demuéstrales quién eres. Vamos. Vamos a luchar. Vamos. Vamos a darles duro a estos canijos. Muy bien. A ver Bender. Muere. Muere. Mueran Benders. Mueran. Mueran Benders. Muy bien. Crossfit. Dales. Dales. No dejes que te intimiden estos malvados. A ver. Con la silla. Ah mira. Ahí vienen. También ayudar a algunos compadres de Kodos y Kan. Malvados. Mueran. El hombre de las risas los matará. Ah mira ese. Malvado. Mira. Malvado de mierda. Hijo. Krusty. Dale duro con el señor Tini. Vamos. Ya sacaste a tu ayudante. Muy bien. Dale. Vámonos para allá. Pantopo. Malvado. Malvado. A ver. Muere. Muere. Ah no. ¿Qué? ¿Qué bárbaro? ¿Qué es eso? Hasta lanzallamas. No, no, no. Pobre Krusty. ¿Qué onda? Ya lo maté ahí con mi risa. Ahí con mi sonrisota. Órale. Pelé. Pelé. Malvado. Pelé. Bien. Vamos. Siguiente. A ver. Aquí debe haber algunas cosillas. Antes de que me vengan aquí a intimidar con sus jalas. A ver. Muy bien. No puedo agarrarlas. Ya. Ahí está. Ayudante de santa nos va a ayudar. Bien. Ayúdanos. Vamos. Krusty. Mira ahí está Barney. Estamos en la taberna de Mou yo creo. A ver. ¿Cuánto? Déjame. Déjame pasar. Canijo. No me. Ah. Ya me atoré aquí. Carajo. Me atoré. Necesito estar en otro lado. Sal de ahí. Sal de ahí. Peligro. Peligro. Buk. Buk. ¿Cómo? ¿Cómo salgo de aquí? Carajo. Mira. ¿Otra vez vuelvo a caer ahí? Así nunca voy a ganar ni carajo mía. Me está matando. Me está matando. No sé si. Ya. Vaya. 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 Ya. Por fin. Pastelazos. A ver. Uy. Ahí viene el malvado de Mou. Ahí con su escopetosa. 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 A ver. Ahora. Ay. Maldito. Acabó disparando de mierda. Y otra vez volvemos. Y ahora con Homero Simpson. Krusty no pudo cumplir la misión. Entonces vamos a ver si Homero se lo puede hacer. Ya. Hay que acabar con Mou. Mira. Malvito. Muere Mou. Maldito. Es un jefe. Mou el jefe. Malvado. Deja de estarme ahí. Ten. Tenga sus cachetadas. Malvado de mierda. A ver. Vengase para acá. Vente. Vente. Patadones. No que eras mi amigo. Me traicionaste. Vendiste. Ay. Te vendiste. Vamos a darle más patadones a este carbón. Muere. Muere. Carbón. Carbón. Panzazo. Maldito. Mira. Me sigue disparando ahí con la escopetosa. Ahí. Con la escopetasa. Escopetosa. Con la escopeta. Ah. No. 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 No me mates. Ya. Muérete. 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 Un poco más. Un poco más. Un poco más. Ahí. Ay. Malvado. Ahí. Órale. A ver. Muéstrame. Ya. Moriste. Muérete. Uh. Super patada. Muérete. Ya. Acabamos con Mou. Área completada. Y como ven amigos y amigas. Aquí ven un nuevo capítulo de los Simpsons. La casita del horror del juego. Y vamos a ver que ahorita sigue. Ya trajeron a más gente de Futurama para ayudar a estos extraterrestres malditos. A ver. Vamos a ver. Ah. No más bien viene a buscar a Bender. Donde está Bender. Ojalá sea aliada de nosotros. Y no nos quiera también matar Leila. Imbécil. Imbécil. Ya ven. Uy. Creo que las cosas se van a poner peor. Y bueno. Vamos a continuar. Ya nada más este último stage. Y en el siguiente seguiremos con más y más aventuras de las casitas del horror de los Simpsons. Ven. Ven. Vamos. 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 Enfréntate a ese malvado de Bender. Mira. Bender. Muere. Muere. Y aquí en una... Uy. Que super ataque. ¿Cómo lo hice? No sé. Lo hice bien perrón. Órale. Vengan. 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 Vengan más. Vengan. Muere. Muere. Super ataque. Bender. Bender. Mira. Uy. Ese super ataque ahí. Está increíble. Muere. Ya me estoy ahí distrayendo. Can, 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 can. Y allá la cosa esa. Mira. Maldito. Increíble. Maldito de mierda. No. Me están lanzando sus cabezotas. Ahí. A ver. Fight. El super homero. Los super patadones ahí. Muere. Muere. Muere, nerd. Zombie nerd. Ira. 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 Golpes. 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 Muy bien. Vámonos para allá. Y seguimos aquí en el arcade. En el arcade. En el arcade. Taberna de Mou. Y aquí. Arcade. Mira. Lanza llamas. Maldito. Muere. Mira. Ah. Malvado. Tenemos que caber primero con este. Porque si no nos va. Ay. Uy. Super ataque. Muere. Maldito. Ah. Bender. Ay. Maldito. ¿Cómo castran estos? Maldito. No es posible. No. No. Mira. Mira. Mira castroso. Mira. Maldito. Mira. Pero bien aprovechado este. Maldito extraterrestre. De Khan. Muere. Vamos. 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 Como hombre. Enfréntate. Pi. 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 Ya está. Muy bien. Rafa. Nos darás un bonus. A ver. Vamos a golpearte. Ja. Ay. Ya lo pobre niño. Ahí. No. Ya lo asusté. ¿Para qué ando golpeándolo ahí? Mira. Andan. Ah. Malvado. Mira. Mira. Uy. Este ataque sí me encanta. Bien. Ahí viene más. Zombies. Viene más zombies. Ay Dios. En verdad este juego es muy entretenido. Verdaderamente entretenido. Lo recomiendo. En la descripción del video lo pueden encontrar. Para descargarlo. Dense la oportunidad de volver a revivir estas casitas del horror con el juego de los Simpsons en las casitas del horror. Y próximamente subiremos más contenido como decía. Ay. Mueve. Muere. Muere. Uy. Ya me mató este gnomo esa cosa. Este engendro. Ahí está. Super patadas. Muy bien. A ver. Creo que ahí dejo algo. Ay. Flanders. Muere. Muere. Uy. Ya maté a Flanders. Ahora se convirtió en el diablo. Malvado. Ahora va a venir a atacarnos también aquí. Endemoniarnos. Listo. Muere. Ay. Malvado. Uy. Cabezas de Karp. No. Malvado. Muere. No. Ok. Muy bien. A ver. Dice. Ahí está Leila. O Leila. No me acuerdo cómo se llama. Me pregunta que dónde está su amigo Bender. Pues por ahí anda. Ayudándole a los malvados aliens a atacarnos. ¿No? A dominar este planeta. Ok. Muy bien. Ya. La lucha final viene. Muy bien. Vamos a Leila. Leila. Ven para acá. Órale Bender. Ayúdame niño. Por Dios. Muere. Muere. Súper madrazo. Y una vida nada más me queda. Aprovecharla. No. Ya tengo más. Qué moquetazos le estoy dando. Muere. Muere. Ay. Me va a costar mucho trabajo eliminar a esta chava. Ahí está Cíclope. Ahí está. Súper ataque. Ay. Súper patadas. Súper patadas. Muere. Muere robotín. Ay. Maldito. No. 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 Súper patadas. Ahí está. Súper panzazo. Súper patadas. Bien. Ya vamos a acabar con Bender. Ya nada nos quedará. Yo creo esta. A ver si es que no sale otro Bender. Mira. Ay. Cochillo. Debe haber algo más. Con qué efectivo acabarlos. Teletransportación al estilo Dragon Ball. Ya Bender. No te interpongas entre esta pelea. Ya. Vete. Ya estás frito. Ya. Ya estás frito. Bender. No te interpongas. No. 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 Es posible. Ah. Mira. Teletransportación. Otra vez. ¿Dónde está? Ay. Malvada. Malvada. Mira. Teletransportación. Súper patadas. Súper patadas de Homero. Vamos. Me va a costar mucho trabajo. La mía verdad. Ay. Malvada. Tengo que hacer un super Kamehameha o algo así. No. 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 A ver. A ver. No. 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 Es posible. Que mis ataques no son superiores. Ya sabemos que estamos tratando con alguien del futuro, ¿no? Pero de todas formas. Por acá. Homero. Eso es. Va. Todavía. Va. 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 Ya nos acabó matando. ¿Qué carajo? No. 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 Y eso que no crece su vida de vuelta otra vez. Eso se regenera. Eso. Vamos. Vamos. Homero. Demuestra quién eres. Demuéstralo. Es increíble. A ver. Superataque. Eso. Bien. Superpatadas. Son más efectivas. Vámonos. Mira. Se cubre muy bien. Ya. Ya. Más. Más. Ok. Ah. Superataque. Eso es. Ya. Por fin. Estamos utilizando más recursos. Porque esta chica. Nos va a acabar apaleando. No. Otra vez como Homero. Ya. Ya. Ya va a utilizar. Ya va a utilizar sus técnicas. Eso es. Ahí está. Yo también tengo técnicas. La del Super Homero. Ay. No. 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 Combo. 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 Eso. No. Homero. Homero. Demuestra. Demuestra. No. Vamos Homero, vamos, vamos, tú puedes Eso es Uy No, cachetado, no Homero, Homero Y sí, lo cumplimos, ahí está Y amigos y amigas, vamos a dejarlo en este En este punto, aquí Vamos a dejar este video Y ojalá, por favor, vamos, primero vamos a terminar Con lo que es el bonus El super bonus, que ahora sí vamos a Procurar hacerlo bien, porque No Fallamos, fallamos Debió de haber estado en otra parte, y bueno amigos Vamos a dejarlo aquí, espero que hayan disfrutado Este video conmigo, y así vamos a seguir Con esta serie de los Simpsons en la casita Del horror, en este juego Y nos vemos en el siguiente En el siguiente capítulo, amigos y amigas Hasta luego, yo soy Frazer Y que tengan muy buen día Sigan a Frazer Ah malditos, me está matando Oh bien, a ver Y ya por poco me mata más No, es posible Me están matando otra vez Y estamos haciendo algo mal Debemos de acabar con esas naves espaciales De Kodos y Kamp A ver Malditas No, 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 déjame, déjame No Y ya, acabé por lo menos con unas Ah mira, sus rayos Batimos a Kinomero Y también tuvimos otro bonus En el siguiente capítulo que ya ha pasado Y ahora vamos a adentrarnos En la siguiente fase A ver cuál Muy bien Muy bien, ahí está Y vamos en este nivel donde Homero En este nivel, nuevo nivel Donde Homero Tiene que combatir A estas naves espaciales Como ven Tenemos que irlas esquivando Aquí Malditas, mira Y la estoy lanzando ahí Mueran, mueran Malvadas Déjenme Qué carro Muy Ahí está Pidiendo permiso Pidiendo permiso Homero Ah Homero Resiste Resiste Homero Eso es Bien Ya vamos mejor Ok Muy bien, muy bien, muy bien Arróllalas, arróllalas Ya Eso también Órale Con permiso Con permiso Por favor Con permiso Con permiso Ahí va, ahí va Ahí va Homero Rápido Ahí Ya Ahí Bien Ya Creo que ya lo logramos Ahí está El nivel número 6 Completado Recuerden que aquí seguimos con esta serie de los Simpsons En las casitas del horror Visión Criaturas espaciales De mierda No, no Me van a matar Me van a matar Ah Me quitaron una vida Increíble Increíble Como me quitaron esta vida A ver Vamos a ver Homero Tranquilo Tranquilo Homero Vamos Vamos Tú trata de esquívalos Trata de esquivar estas basufias Trata de esquivar estas basofias Basufias Lo que sea No Este carro no lanza minas Por lo menos No Malvados Me están acabando mis vidas Rápido A ver Vamos Muere Hola chicos y chicas Bienvenidos de nuevo a Ilemor Games La utopía del gamer Soy Frazer Y hoy les traigo Un nuevo capítulo De Treehouse Of Horror O de la casita del horror De los Simpsons Y vamos a seguir aquí En nuestra travesía Con los Simpsons Y a ver Que onda Vamos a ver Acuérdense que nos quedamos En lo que fue Nada más y nada menos Con los Simpsons Que con la